Buenas tardes, bienvenidos a la Masterclass Solidaria, organizada por el Rotary y Rotary Corrientes Costaneras. Con los aportes de sus colaboraciones, vamos a poder realizar actividades de servicio y proyectos humanitarios en el Rotary Internacional. Apoyar a tu comunidad es un acto de generosidad. Un compromiso que alcanza a quienes están cerca y lejos. Contribuir a la Fundación Rotary genera un impacto que puede que no veas nunca. Sin embargo, las personas y comunidades prosperan gracias a tu donación. Ellos te lo agradecen. Nosotros te lo agradecemos. Agradecemos la participación del chef Rory Federrath por acompañarnos siempre. Buenas tardes, muchas gracias. A también a Patricia, a Horacio, gracias por acompañarnos en esta Masterclass. Gracias a nuestros oficiantes Tattoo Supermercado y también a WIGAS, que son los que nos están acompañando en esta Masterclass Solidaria. Y a todos los que nos están acompañando en este momento en esta Masterclass vía Zoom, gracias por estar presentes. Deseo la palabra a Rory para que puedan iniciar la Masterclass. Bueno, buenas tardes. Como habíamos anunciado, hoy lo que vamos a hacer, van a ser un ceviche, nada más que, si bien el ceviche es origen, pero a nosotros le ponemos la parte nuestra. Y va a ser un ceviche de Zunubi, un mercado muy conocido acá, sobre una base de tarpeleta de mandioca. ¿Qué es lo que lleva? Simplemente lleva los mismos ingredientes que un chipá, básicamente, fécula de mandioca, huevo, manteca, sal. Pero, para hacerla un poquito más crocante, le ponemos un poco de puré de mandioca. De esa manera, va a ser nuestra base para esa, para ese ceviche. Y la segunda vendría a ser un postre, que sería un flan de leche condensada y manteca, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es cómo sería la masa que nosotros hacemos, en este caso, que es una masa a base de mandioca, ¿sí? Que los ingredientes que llevan son muy básicos, ¿sí? Es como para hacer un chipá, o sea, que lleva huevo, almidón, almidón de mandioca, manteca, sal, un poquito de leche. Pero la particularidad que tiene es que nosotros le agregamos un puré de mandioca. Entonces, acá Horacio les va a mostrar cómo nosotros hacemos la masa, que es muy sencilla. Recuerden entonces, a medida que he ido utilizando, son 150 gramos de almidón de maíz, un huevo, un poco de sal, que ya le agregamos, y aproximadamente 100 gramos de puré de mandioca, que nosotros, miren, ya lo tenemos procesado acá, ¿eh? Hicimos un puré con la mandioca hervida, que lo único que tiene que hacer él es agregarle ahí, él le va a agregar, con eso va a hacer la masa, que nosotros vamos a poner en tanteletera, vamos a llevar al horno aproximadamente 15 minutos, no más de eso, y vamos a retirar, y después él va a hacer lo que sería básicamente el ceviche. El ceviche lo que tiene es que lleva pescado crudo, pero como nosotros acá lo estamos haciendo en vivo, yo siempre digo que es mejor que lleve una maceración con los ingredientes que lleva, de aproximadamente un mínimo de 4 horas. Una vez que eso se maceró bien, con el mismo jugo del limón, con el mismo jugo de la cebolla que desprende, del ají picante, el pescado, como está cortado muy chiquito, se cocina. Recuerden que el pescado tiene cocción muy corta, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar como el relleno de nuestra base, que son nuestras tarteletas de mandioca. Yo en este caso le agrego un picante y no le agrego ajo, que suele llevar por ahí el ceviche, para no esconder mucho el sabor del pescado, el sabor de nuestro pescado de río, que es el surubí. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo él ya toma la masa, porque le puso los 150 gramos de almidón, le puso los 100 gramos de puré de mandioca, el huevo, la manteca, que son 30 gramos, con eso y un poquito de leche. ¿Por qué yo siempre en la receta, al igual que en la receta de chimpás, siempre dice leche o jugo de naranja, cantidad necesaria? ¿Por qué se dice cantidad necesaria? Porque es la cantidad que uno tiene que usar para tomar la masa, ¿sí? Muchas de las masas que nosotros por ahí hacemos, depende del ambiente en el que estamos, depende del tipo de almidón, depende de la humedad, entonces siempre decimos leche o líquido aproximadamente tanto, ¿sí? Entonces yo acá lo que digo siempre es cantidad necesaria, o sea, la cantidad necesaria para tomar la masa. Fíjense cómo en este caso ya la masa, mostrarle ahí cómo ya tomó perfectamente la masa, la masa ya está lista. Como es una masa que no tiene gluten, yo no la necesito hacer descansar, ¿eh? Es una masa, como lleva bastante materia grasa, como si fuera una masa quebrada, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer, que él les va a mostrar, es estas tarteletiras, estas tarteletiras chiquititas están enmantecadas y enharinadas. El secreto para que esto no se pegue es enmantecar, enharinar y dejar en el freezer mientras yo hago la masa. Entonces lo retiro eso bien frío y ahí inmediatamente al horno y con ese secreto no se le va a pegar. ¿Qué es lo que hace? Él corta un pedacito de masa, la estira con la mano, no hace falta estirar con palo esta masa porque no es una masa que tiene gluten, entonces no hace falta que la tenga que estirar mucho. Fíjense cómo él la va armando con esto y lo único que va a hacer es agregarla en la tarteletera y ahí la vamos a llevar al horno aproximadamente 7 minutos, no más de 7 minutos porque si no se nos puede quemar. Recuerden que es una masa muy finita y muy crocante y es muy frágil. ¿Ven cómo queda? Queda una masa que la voy a pinchar así con un cuchillo, él la va a poner en un molde y la vamos a llevar al horno aproximadamente por 7 minutos. ¿Sí? Entonces, una vez que yo puse esto, la pongo en el horno, la saco y el resultado va a ser esto. Estas son las carteletas de mandioca después de 7 minutos de horno. Ya tenemos el primer paso de lo que es la carteleta de mandioca. ¿Sí? Ahora él lo que va a hacer una vez que terminó con esto y que puso los moldecitos, ya lo voy a poner esto en el horno mientras nosotros seguimos. Es para que vean cómo queda. Esto va al horno, que lo tenemos acá precalentado. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente lo que es el ceviche. Fíjense lo que tengo acá. El surubí cortado chiquito. Él va a poner el surubí ahí. Le va a poner un ají picante, un chile picante. Y el más cortadito, jugo de limón, cebolla morada y morrón. Con eso, lo tenemos que dejar macerar aproximadamente por 4 horas. Y después vamos a rellenar nuestras carteletas con el ceviche. ¿Sí? Es un plazo muy, pero muy sencillo de hacer. Fíjense, yo dejo acá esto con abundante jugo de limón. Le podemos poner un poquito de pimienta. Le podemos poner un poquito de sal. Si le gusta otro condimento, le ponen. Pero básicamente va eso. Una vez que eso está, una vez que él puso esto, ya vamos a dejar macerar y vamos a ir a la segunda receta. ¿Sí? Dejamos esto macerando con las tarteletas acá y vamos a ir a la segunda receta. Si les parece, empezamos ya. La segunda receta es un flan de leche condensada y mango. ¿Sí? Si, sobre una base, que yo siempre digo, sobre una base de aproximadamente, estos huevos son muy grandes. Entonces, en este caso, que son huevos muy grandes, 4 huevos o 5 huevos si son huevos más chiquitos. Y una lata de leche condensada, yo puedo hacer flan de cualquier huevo. Supongamos, tengo una base de 4 huevos. Una lata de leche condensada que tiene 390 gramos, casi 400 gramos, 80 centímetros cúbicos de leche. Esa es mi base. En este caso, ¿qué es lo que yo le voy a agregar? Le voy a agregar mango. Una fruta que acá crece mucho. En temporada, a veces lo que tiene el mango es una fruta muy rica, pero crece de golpe. Entonces, llega la temporada y tenemos mango por muchísima cantidad y, lamentablemente, crece solo durante el verano. ¿Sí? En este caso, nosotros conseguimos lo que nos miran el mango a un asilero con mango de leche. Una vez que tengo esta base, lo que hace ella es, con el mango, dos mangos, que son aproximadamente 500 gramos, porque son mangos grandes, pesan 250 gramos, yo voy a hacer una pulpa. ¿Ven? ¿Cómo queda la pulpa del mango? ¿Sí? Bueno, una vez que tengo esto, lo único que tengo que hacer es mezclar 4 huevos. La lata de leche condensada, 80 centímetros cúbicos de leche, los 250 gramos que me quedan acá de la pulpa de mango, lo bato muy poco, porque en este caso, para hacer un flan, lo que yo necesito es romper la liga. ¿Qué quiere decir romper la liga? Batir un poco, lo suficientemente, para que los ingredientes se integren. No hay que batir mucho, porque si no, va a espumar un poco, y por ahí no es agradable, cuando yo corto el budín, que quede un poco espumado. ¿Sí? Entonces, ella lo que va a hacer es, los 4 huevos, la leche condensada, este, y 80 centímetros cúbicos aproximadamente de leche. ¿Sí? Una vez terminado este proceso, tenemos caramelo ahí, que se hace aproximadamente con 100 gramos de azúcar para ese molde, 100 gramos de azúcar y 2 o 3 cucharadas de agua, la pongo al azúcar a fuego muy bajo, y dejo que el caramelo se haga. Tengo tres puntos para hacer el caramelo, caramelo claro, caramelo rubio o caramelo oscuro. Dependiendo el color, ustedes van a elegir el que más les guste, ¿sí? A algunos les gusta un poquito el caramelo oscuro, porque el caramelo oscuro es un poquito más amargo, el caramelo rubio es un poquito más dulce, y de esta manera, ustedes eligen qué tipo de caramelo y el caramelo, ¿sí? Fíjense que ahí es el azar procesado. Dos minutos de batidora y de azar. ¿Se dieron cuenta lo fácil que es en este caso? Simplemente, con tres o cuatro ingredientes, hago un plan que realmente es muy éxito. Ya tenemos esto, yo la tengo acá, el caramelo listo, ¿sí? Lo voy a tratar de calentar un poquito. Bueno, esta cocina es... Se calienta un poquito el caramelo, se pone acá, y después va en el molde, horno, 170, 180 grados, a baño María, aproximadamente, durante 40 o 50 minutos. Recuerden que esto va siempre a baño María. Si querés ponés mientras en el caramelo y la ponés en el molde, vamos a ver detrás. Recuerden que siempre esto va a baño María. ¿Por qué se dice a baño María? Porque esa es la forma que se cocinan los planos. Un secreto para que utilicen menos horno, sería poner ya el agua, que voy a utilizar para el baño María, ya que esté un poco caliente. Porque de esa manera me aboto 10 minutos de horno. Porque si yo pongo un baño María, un flan en baño María con agua fría, primero tengo que esperar que el agua se caliente, y después, así, empieza a coagular el huevo. Entonces, para evitar esos inconvenientes, directamente le pongo agua caliente y me va a durar mucho menos la cocción. Voy a ahorrar tiempo de horno. ¿Sí? Entonces, ¿vieron cómo es esto? Esto va al horno con caramelo, y nosotros ya tenemos realmente uno hecho, porque no podemos esperar los 40, 50 minutos. Y les voy a mostrar cómo queda. ¿Sí? Yo realmente traje ya un flan hecho, porque no podemos esperar todo el tiempo que eso nos demanda, ¿no? Entonces, fíjense, ese flan que está ahí es este resultado. ¿Saben qué? Acá bien que se ve como la fibra del mango. Yo generalmente, generalmente cuando hago este flan, les doy las dos opciones. ¿Sí? La opción de procesar el mango como hizo ella, y colarlo. Y si no, y si ustedes quieren que la fibra sea parte del flan, directamente no le pongo. Yo la puse con la fibra del mango. ¿Por qué? Porque estoy poniendo fibra que es muy necesaria para el consumo de ese número. Entonces, es una forma de consumir fibra. Sí, voy a comer un poquito menos ya teniendo fibra. Este es el resultado. ¿Ven? Lo tengo ya, creo que un poquito suelto ya. Lo único que tendría que hacer sería desmoldar. ¿Sí? Y vamos al siguiente paso, que sería desmoldar, y es la prueba de fuego, que siempre tenemos, ¿eh? A ver si esto sale o no. Vamos a rezar. Para que esto salga, lo moví un poco. Aparentemente está suelto. Recen. Vamos a dar vuelta. Vamos a dar vuelta. Y este es el resultado. ¿Ven? Un flan de leche condensada y mango. Muy nutritivo, muy saludable. La verdad que, este... Yo hago muchas recetas con mango. En esta temporada no, pero cuando empieza la temporada de mango, hago muchísimas recetas de mango. Desde... Yo le estaba diciendo el otro día a María Alicia que hago escabeche de mango. Hago un dulce compacto de mango. Porque el mango tiene muchísimas propiedades y tenemos que aprovechar cuando la naturaleza nos da ese fruto que es en verano. Y que generalmente nos da por cantidades excepcionales. Muchas veces se ve por acá en el tirado. Y es muy lindo tratar de juntar esas frutas y de aprovecharla haciendo recetas que tengan mango. No sé si ustedes quieren degustar. Lo pueden hacer. Y... Este... Estoy... Espero para cualquier pregunta con respecto a lo que sea. Mientras... Mientras dejamos un espacio para que los participantes vayan haciendo preguntas en el chat. Ya tenemos algunas, Rolly. Por ejemplo, ¿con cualquier pescado se puede hacer ceviche? Generalmente, el ceviche al ser un plato típico de Perú se hace con pescado de mar. Generalmente se hace con melo. Se puede hacer con lenguado también, que son un poquito los más aptos para hacer. También se puede hacer con salmón. En este caso, nosotros lo que cambiamos es, le damos lo nuestro, que es hacerlo con el pescado de río, que es el que mejor anda para hacerlo en estos casos. Es porque es muy, muy rico así consumirlo, cocinado con la maceración del propio jugo del ceviche. También se puede hacer con pacú, en el caso del pescado de río, ¿sí? Siempre tratar de buscar pescados con bocas de pina. ¿Con qué anticipación se debería comprar el pescado para que esté fresco? Bueno, el pescado, para que esté fresco, le podemos dar una clase entera de lo que es pescado cuando está fresco. Característica que debe tener un pescado fresco. El pescado es muy perecedero, se echa a perder muy rápido. Característica que tiene que tener un pescado fresco. Primero, el pescado tiene una mucosidad sobre la piel, sobre las escamas. Esa mucosidad no debe ser pegajosa, debe ser una mucosidad que casi no la debe tener. Las escamas no se tienen que desprender fácilmente. Las agallas, cuando yo hago, tienen que ser un color rojo, el ojo púrpura. Los ojos brillantes, no tienen que ser ojos atones. Entonces, lo que podrían hacer ustedes es siempre apretarlo un poco y el músculo, o sea, el pescado tiene que tener cierta elasticidad. Para que ustedes vean que es un pescado fresco y tener el olor característico a pescado. Pero el pescado es bastante complicado de comprarlo, es muy perecedero, se echa a perder muy rápido y hay que tener mucho cuidado con la compra. Siguiendo estas pautas, que no tengas ese mucos pegajoso, o sea, tiene que tener ausencia de mucos y esas tres o cuatro cositas es suficiente para comprar un pescado fresco. ¿Qué entrada recomendarías para este plato, para el ceviche? No, este es un plato que se nos presenta así y que puede ser también entrada y puede ser también plato principal. Ahora, si yo quiero una entrada para este plato, siempre tiene que ser una entrada que no me tape el sabor de lo que sería, en este caso, si lo presento como plato principal. Este es un plato principal que se lo puede presentar también y que realmente tiene bastante picante. Los peruanos comen bastante, con bastante sabor fuerte. Entonces, imagínense, este tiene un ají picante, tiene cebolla, tiene morrón, tiene pescado crudo, tiene el jugo de maceración que es con limón. Entonces, tengo que hacer una entrada muy suave, una entrada muy suave, que puede ser de algunas de esas mismas tarteletas, pero con una crema suave para que no me tape el sabor. En el caso de que este sea el plato principal, el plato principal, para que tenga un sabor bien fuerte. Rolly, ¿para cuatro personas cuántos gramos de pescado se necesitaría? Dependiendo, ¿para este plato o para hacer...? Para este plato. Para cuatro personas aproximadamente 700 gramos, porque esto lleva, aparte del pescado, lleva semolla, lleva morrón y lleva otros ingredientes que hacen que el plato sea bastante abundante. Yo siempre le digo a mis alumnos, entre entrada, plato principal y postre, no tienen que pasar los 900 gramos a un kilo. Entonces, una entrada que tiene aproximadamente 150-200 gramos, este plato, que tiene 300 o 400 gramos de pescado, más 80 gramos de cebolla, más 80 gramos de morrón, más el ají, más el jugo de limón, todo, va a ser aproximadamente, voy a tener casi un kilo, lo cual lo puedo dividir en cuatro y son 250-300 gramos, sin ningún incómodo. Que te recuerden siempre esa, esa es la base que nosotros tenemos para presentar aproximadamente un caso principal, tiene que tener entre 500 y 600 gramos. ¿Es apta para celíacos o para personas con algún tipo de intolerancias? Este plato sí, porque no tiene absolutamente nada de tal, inclusive, la base que nosotros hicimos lleva exclusivamente fécula de almidón, manteca, que nosotros no fijamos que diga sin tal, porque cocinamos también para personas sin tal. Este, todos los ingredientes son sin tal, o sea, que los pueden consumir perfectamente un segundo. Y con respecto a las bebidas que pueden ir acompañando, ¿qué recomendarías? Bueno, en este caso nosotros tenemos un vino blanco, creo que esto es donde es, si no me falla, que es un vino que puede ir perfectamente con este plato, ¿sí? O sea, puede ir un vino blanco, también puede ir un quinto suave, porque recuerden que este es un plato que es bastante picante, y por ahí un malvés también me va a limpiar bastante las papilas. En este caso, un vino, si puede macerar perfectamente, puede maridar perfectamente, porque tiene un dulce natural, o sea que puede andar perfectamente un vino blanco. En este caso, un dorote es perfectamente usado. Bien, y con respecto al postre, Rolly, en el caso de que no se use leche condensada, ¿cómo sería el procedimiento? En el caso de que no se use leche condensada. Sí, para hacer un flan. Para hacer un flan, entonces, directamente se puede utilizar huevos, una base de huevos, que pueden ser dos o tres huevos. Yo siempre, ¿por qué le digo dos o tres huevos? Porque en este caso, tenemos huevos muy grandes que son casi de doble yema. En este caso, para dos huevos, 400 o 500 centímetros cúbicos de leche, y aproximadamente, eso también depende de cómo le guste, si le gusta muy dulce o no, seis a ocho cucharadas de azúcar. Eso se bate un poco, se pone en un molde, baño María, y aproximadamente 30 minutos, sin leche condensada. También se puede hacer la leche condensada casera, en el caso de que uno no tenga, se hace la leche condensada casera, con ocho cucharadas de leche en polvo, ocho cucharadas de azúcar, y 100 centímetros cúbicos de agua. Eso se bate bien y queda una leche condensada tipo casera. Bien. ¿Cómo me doy cuenta que el pescado está bien cocido? ¿El color o la textura? ¿Se lo come a temperatura de la heladera? Al ceviche, no. Al ceviche se lo saca y se lo consume, se lo deja macerar cuatro horas y se lo consume a temperatura natural. El pescado tiene una cocción muy corta, ¿sí? Va a depender del tipo de filet que utilice. Por ejemplo, un filet de salmón, si yo lo voy a utilizar, no más de uno o dos minutos por lado en una sartén. Cocción es muy corta. Y tenemos que tener cuidado de no pasarnos con la cocción del pescado. Sobre todo con fruto de mar, porque si no llegamos a pasar, ya pueden quedar de una textura un poquito dura y no es agradable. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Los participantes? Aparentemente no. Bueno, Rolly. Te queremos agradecer por esta masterclass organizada por el Rotary Rotarac Club Corrientes Costa Negra, como así también a los alumnos que pronto ya serán tus colegas, claro. Y bueno, y desde el club también les queremos hacer entrega de unos certificados, ya que siempre están colaborando para este tipo de actividades y de proyectos que realiza el club. En esta oportunidad era destinada a la Fundación Rotaria, que como todos saben, con cada uno de los aportes que realizaron los asistentes a la masterclass, cada uno de los que se inscribió con sus aportes, contribuyen a la realización de proyectos humanitarios en todo el mundo. Bueno, me permiten brindar con una buena cerveza que nos dio nuestro paciente. Pero, por favor. Le agradecemos mucho entonces a los pacientes y vamos a, que está tú y vamos a brindar en este caso con un, con una buena cerveza, ¿sí? Primero brindo yo y después le voy a convidar a mis alumnos, ¿sí? Realmente una excelente cerveza. ¿Se puede maridar con cerveza? Sí. Hoy no es tan riguroso el tema del maridaje, ¿sí? Porque hay personas que no consumen vino y no por eso se le van a ir a comer en algún lugar. Con el maridaje se puede tomar una cerveza con unas carteletas de estas perfectamente. Se puede tomar un vino tinto también. Se puede tomar un vino blanco, sí. Hoy cambió mucho el tema del maridaje, no es tan estricto como era antes. Carnes rojas, vino tinto. Carnes blancas, vino blanco, ¿no? Hoy ustedes sí aprenden a leer el rótulo que tiene cada etiqueta del vino. Este rótulo que tienen todos los vinos, los vinos finos, es sagrado. Lo que dice acá es lo que tiene que sentir uno al tomar el vino. Y hoy los vinos en sus rótulos dicen cómo pueden maridar. Entonces, el otro día nosotros estando clase en neología con un vino tinto de una bodega muy conocida y muy antigua acá. Era un albé y los chicos leían y decían pueden maridar perfectamente con carnes blancas como pescado. Entonces, uno se guía por lo que era antes, que era estricto. Ya se está cambiando un poco el tema del maridaje. ¿Sí? Saluda, entonces. Bueno, permiso. Desde ya, Roli, como siempre, desde el nombre de nuestro club y de toda la acortencia, por tu participación siempre en todas nuestras actividades. Esta es la tercera Mártel Plus que se está haciendo con el chef Soliterrá. Muchísimas gracias por tu participación en la Mártel Plus Solidario. Bueno, muchísimas gracias para ustedes y siempre a su disposición cuando busquen. Bueno, perdonen, voy a pasar por adelante porque les tengo que agradecer también a los futuros chefs que habrá Gracias a todos los que están participando de esta Masterclass por acompañarnos siempre y hasta pronto. Gracias.